La Palabra ha viajado de generación en generación, por eso en el Poli, tanto en Medellín como en Bogotá, le damos la importancia que se merece. La Palabra es fuente y virtud de la sabiduría porque es conocimiento y nos ayuda a interactuar en un mundo diverso. Por medio de las Palabras podemos transmitir diferentes mensajes que le van a llegar a las personas. La Palabra es fuente y virtud de la sabiduría porque me ayuda a crear mundos de expresividad y creatividad. Porque nos permite encontrarnos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, nos permite compartir. La Palabra es fuente y virtud de la sabiduría porque me ayuda a explorar y organizar mis ideas. A través de ella, que nos conozcamos, que interactuemos con otras personas, llevamos ideas que tenemos dentro de nosotros al plano escrito o por medio de la oralidad, interactuar con el otro para generar nuevos conocimientos. La Palabra es fuente y virtud de la sabiduría porque en el Poli le damos ese valor. Por eso en la 16ª versión de la Fiesta de la Palabra, conmemoramos y narramos historias de nuestra exclusión.